Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy un nuevo derbi catalán en la Liga Santander. Hoy vamos a reaccionar al FC Barcelona vs Girona FC. Segundo derbi consecutivo que tenemos por parte nuestra. Venimos de sacar una victoria balsámica ante el español. Y por supuesto que no bajamos los brazos, también vamos en busca de asaltar el Spotify Camp Nou. Y el partido que vamos a reaccionar hoy se va a disputar hoy, 10 de abril, a las 9 de la noche. Que de hecho, justo ahora mismo acaban de salir las alineaciones. Que por parte del Barça tenemos el siguiente once. Ter Stegen, Araujo, Sergio Busquets, Lewandowski, Ansu Fati, Sergio Roberto, Rafinha, Koundé, Eric García, Valde y Gaby. Y por parte de los nuestros tenemos a Gatchaniga, Arnau Martínez, David López, Víctor Seankov, Tati, Toni Villa, Javi Hernández, Oriol Romeu, Santi Bueno, Iván Martín y Borja García como capitán. La verdad que es un partido que puede pasar de todo. Puede ser que el Barça nos gane, puede ser que podamos rascar un puntito. O a lo mejor que podamos sacar los tres puntitos y poder ganar al Barça por primera vez en nuestra historia, en competición profesional. Pero bueno, creo que todos sabemos de la dificultad que es marcar al FC Barcelona. Especialmente por las porterías a cero que suma Ter Stegen. Así que me voy a mojar en una porra, vamos a decir ya la predicción del partido. A ver, a mí me gustaría pues otro resultado del que voy a decir, pero prefiero no agafarlo. Y creo que el partido de hoy va a quedar 3-1, ¿vale? Va a marcar Lewandowski doblete, también va a marcar Rafinha y por parte de los nuestros va a marcar Siankov. A ver, este resultado es lo que considero que puede suceder. La verdad que si dijera el resultado que pienso, pues pensaríais que me había fumado un porro, pero la verdad que no. 0-2 y para casa, tomad por culo. Así que nada chavales, ahora vamos a esperar a que sean las 9 de la noche para empezar a reaccionar este partido histórico. Para los Gironics no os podéis hacer una idea de lo importante que es este partido. Después de haber descendido y volver a extender con todo lo que nos pasó, ¿quién diría que volveríamos a jugar ante el Camp Nou con un FC Barcelona imparable? Y ojo, es posible. Así que nada chavales, lo dicho, vamos a esperar a que empiece el partido. Vamos a reaccionarlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Va, va, va. ¿Pachuta? No No Juro Uff 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 No, pues se me ha entrado todo Joder, puede que no haya entrado toda la pelota Hostia, pero pensaba que había dado al palo, tú Joder Joder, sería muy injusto, eh, que no te diera gol Bueno, chavales, pues final de la primera parte De aumento, resultado, gafas Barça a cero, Girona a cero De aumento, de aumento, buen resultado para nosotros Han habido pocas ocasiones de gol Parece ser como que los dos equipos tienen miedo a encajar a un gol Pero bueno, que tarde o temprano el partido se tiene que abrir Y esta segunda parte va a ser más intrigante Así que lo dicho, aumento, resultado muy bueno para nosotros Y nada, ahora vamos con la segunda parte Y antes de que empezara la segunda parte Hemos hecho un cambio Se ha ido Borja García Y ha entrado Alex García Va, va, va Va, sí, sí Va Va No, hombre, no, tío Hostia puta, tío Hostia puta, tío Hombre, no, estas no se pueden fallar, tío Joder, macho, tío Y no era fuera de juego Y no ha tocado el portero Que me cago en la puta Pocas vamos a tener así, eh Bueno, pues dos cambios más para Girona Van a entrar Stoani y Jan Couto Y se van a ir Tati Castellanos Que ha tenido la mejor ocasión del partido La más clara Y también se va a ir Toni Villa Bueno, otro cambio para el Girona Va a entrar Roro Riquelme Y creo que se va a ir Sean Couto Efectivamente Oh, sí, no, tío Oh, bueno Buah, Gazzaniga en VIP, eh, sin duda Oh, no Hostia puta, tío Joder, macho Puto sufrimiento, tío Bueno, bueno Pita, pita Vamos Vamos Bonísima, hostia Joder, macho Menos mal, tío Bueno, señores Pues final del partido Al final hemos podido sacar un punto más que importante del Camp Nou Y gracias a este punto La clasificación queda de la siguiente manera Por parte del Barça continúa siendo líder con 72 puntos a 13 del Real Madrid Mientras que nosotros nos mantenemos en la undécima plaza Superando al Mallorca por ese puntito que acabamos de conseguir hoy Y nos encontramos a 8 puntos respecto al descenso que actualmente lo marca el Valencia con 27 puntos O sea que nosotros tenemos 35 puntos Así que obviamente este empate es de agradecer Todo lo que sea puntuar para nosotros, al menos para intentar evitar el descenso es muy bueno Bien es cierto que hemos tenido el gol que podría haber suponido la victoria Pero también hay que contar que el Barça ha tenido muchas más ocasiones que nosotros para poder llevarse el partido Pero lo dicho, yo creo que un empate es justo Además beneficia a los dos equipos por sus intereses Y eso es todo amigos Nos vemos en el próximo vídeo Nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo que vayamos a jugar fuera de Monteliby Exactamente, reaccionaremos al partido contra el Valladolid Partido que se va a disputar el sábado 22 de abril a las 6 y media de la tarde Así que nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este Ya sabéis, si queréis más reacciones, hacérmelo saber con un gran like Suscribiros abajo y podéis comentar cualquier cosa en la cajita de comentarios Y como siempre decimos, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!